He disfrutado muchísimo, me ha dado todo. Es una pena que he estado solo tres años, pero muy contento de ser parte de esta gran familia. Todo el mundo me decía, pero ¿cómo vas a ir a fichar por Atlético Madrid? Tiene muchos problemas. Tomé la decisión y acerté. Fue un año precioso, donde ha salido todo muy bien. Ganamos el histórico doblete con un gran equipo, un equipo humilde sobre todo. Yo le he hecho mucho de menos y seguramente muchos aficionados, porque era una persona que sabía mucho del fútbol y era un privilegio estar con él y hablar del fútbol. Y Margarita es un fenómeno. Ha hecho mucho por mí. Somos los dos. Una historia bonita del fútbol. Se detalla que lo tienen pocos o ningún jugador del mundo. Para mí es un privilegio vivir en un país que no es tuyo y salir a la calle, salir a cualquier sitio y sentir el cariño de la gente. Gracias al gran esfuerzo de la gente que ama este club, se ha montado un club, un estadio, todo de acuerdo con la afición. Pertenecer a este club, ser parte de la historia de este club y contar a mis paisanos, a la gente que sí que yo ha jugado aquí, la verdad, yo creo que más no se puede pedir en esta vida. Gracias. 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 Gracias.